Muy buenos días, estimados amigos, y en efecto, vamos a analizar esta mañana el caso de la captura de Yankel Rosenthal. Él está acusado de lavado de dinero y narcotráfico. Esta familia, el clan Rosenthal, se estima que forma parte de ese 10% de familias potentadas en Honduras, quienes captan alrededor del 42% de la riqueza de aquel país. Esta mañana vamos a analizar las repercusiones políticas y económicas con Nicolás Birsi, quien es analista político. Bienvenido, Nicolás. Buenos días, muchas gracias. Y empecemos por eso, Nicolás. Es decir, cualquiera dirá, bueno, es simplemente un empresario, pero las dimensiones que tiene este caso, precisamente por lo que yo mencionaba, un empresario muy potentado en Honduras, además exministro de inversiones del actual presidente Juan Orlando Hernández, y director de un importante club deportivo en Honduras. ¿Cuál es la lectura inicial que podemos darle a este caso? La lectura inicial, yo me enfocaría más en el tema de la política externa de Estados Unidos. Yo creo que esto... ¿De combate al narcotráfico? Sí, y avance de sus intereses nacionales. La política externa de Estados Unidos no se fija en cuanto a un país, sino regionalmente y globalmente. Yo creo que tiene mucho que ver con Traigo en el Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador. Los casos de corrupción ya se vieron, ya se dieron aquí en Guatemala, van a continuar. Y ahora creo que el mensaje que se está dando es que también van a caer empresarios, porque la corrupción siempre se dice que hay dos partes, la parte pública que recibe y la parte privada que da. Sí. Ahora, ayer se mencionaba que es la primera vez que Washington da un golpe de esta naturaleza que afecta a un grupo empresarial tan importante. Indudablemente la gran pregunta era cuáles van a ser las repercusiones económicas, lógicamente, en Honduras y si las habrá a nivel de Centroamérica. Bueno, son incalculables cuáles serían. Por el tema bancario, la influencia que tiene en el sistema bancario en Honduras, ya hay pánico bancario en Honduras. No creo que hay ningún riesgo que eso se propague a Guatemala de ninguna manera. Las empresas que se están captando de parte del Estado hondureño contra esta familia de Ruedo Central, ahí no veo tanto problema porque alguien las va a comprar en remate, pero el pánico bancario ya se está dando, ya hay colas de gente afuera de los bancos, ya se les dijeron que se les iba a dar hasta 10 mil o 9 mil 700 dólares, pero como bien hablábamos fuera de aire, ¿qué pasa si la gente tiene 50 mil, 100 mil? Ahí están todos sus ahorros. Entonces, eso va a impactar negativamente de una manera muy fuerte a la confianza en los ciudadanos de utilizar el sistema bancario en Honduras e incluso otros bancos. Durante estos días ha habido un cruce de comunicados en los diarios hondureños entre el Grupo Continental de la familia Rosenthal y la Embajada de Estados Unidos y la Oficina Central de Activos Extranjeros. Por ejemplo, ellos han estado diciendo que ellos no pueden alegar ignorancia, los empresarios Rosenthal, en cuanto a que no sabían cuál era el origen de esos fondos y más bien son tácitos en señalar la ayuda que esta familia brindaba para pintar como legales las inversiones o el dinero de los cachiros, que es un importante grupo de narcotráfico operando en Honduras, de transporte de droga específicamente. Bueno, efectivamente sí, no se puede alegar ignorancia de la ley de ninguna manera y más allá, yo creo que el sistema de justicia en Estados Unidos, la parte criminal, jamás se atreverían a llevar un caso así si no tuvieran toda la evidencia. Definitivamente tú crees que esto es parte de los aprendizajes de Estados Unidos, que el combate al narcotráfico no únicamente se tiene que dar con la fuerza militar y policial y ahora ese énfasis en el monitoreo del sistema financiero a nivel centroamericano en este caso. Sí, claramente, estamos en la era post-portivo, Estados Unidos está un poco enojado, se puede decir así, de que no se dio la elección, un presidente de un país centroamericano cayó preso por utilizar el sistema bancario de Estados Unidos de una forma corrupta, se hubiera pensado que ya los poderosos hubieran captado ese mensaje, no pasó así, entonces vino la segunda ola, que es todo lo que vimos en Guatemala, y la tercera ola que va a pasar por Nicaragua y de repente regresar a Guatemala. Esa tercera ola está relacionada, tú crees, también con la Alianza para la Prosperidad, este plan que nos han puesto como condición el combate a la impunidad y el fortalecimiento de las instituciones de justicia. Sí, bueno, todo está relacionado, pero la Alianza para la Prosperidad tiene la intención más bien de frenar la inmigración de niños no acompañados a Estados Unidos, eso es su intención clara. Parte de eso sí es la lucha continuada contra la corrupción, el compadrasco, el clientelismo, cambiar la forma de ejercer la política en los países del Triángulo Norte, y sobre todo Guatemala, de dónde es que vienen los niños migrantes. Entonces, bueno, pero sí hay una parte de eso, sí está relacionada con la lucha contra la corrupción. El otro tema fundamental acá es más allá de un golpe a estos empresarios ligados al sistema financiero, más, se dice alrededor de 40 empresas adicionales, es que esta familia había sido una de las familias que ha financiado partidos políticos durante muchísimos años, ha participado políticamente, y se mencionaba también que era uno de los principales financiistas, o lo había sido, del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. De ahí, de eso, ¿qué otro análisis podemos hacer sobre esta situación del financiamiento a los partidos políticos y a los gobiernos? Bueno, sabemos que los hondureños ya están empezando a aclamar, a pedir, lo mismo que ha pedido el pueblo guatemalteco, de una limpieza institucional del aparato estatal. Está en su etapa incipiente en Honduras, pero creo que van a lograr algo. Están pidiendo una comisión, una CICI, como parecía la CICI, de parte de la ONU. No creo que va a funcionar si es parte de la OEA. Pero el financiamiento siempre es un tema complicado, y va a ser más difícil limpiar en Honduras que en Guatemala. Guatemala, en transparencia internacional, tiene un ranking de 115, de 180 países. Honduras todavía peor, de un 125, y es más concentrado el poder económico. Entonces, yo creo que es un fuerte mensaje que haya caído alguien de esta familia. Y yo sí no creo que, no le veo posibilidad, no me puedo imaginar que el caso, obviamente todo se tiene que comprobar en las cortes, pero no me imagino que los fiscales en Estados Unidos hubieran traído este caso sin tener todas las evidencias contundentes. Acabas de tocar un tema bien importante, y es el tema del fortalecimiento de la justicia en Honduras, y este clamor popular que ha venido por parte del Grupo de los Indignados en Honduras y otras agrupaciones sociales en cuanto a la instalación también de una comisión contra la impunidad, como la CICI en Guatemala. Sin embargo, esto al parecer hasta el momento no ha progresado, y se ofrece la conformación de una comisión contra la impunidad y la corrupción. ¿Por qué es que crees que esto no tendría el mismo efecto que una CICI? ¿De parte de la OEA? Sí. La OEA lamentablemente se ha desacreditado a nivel latinoamericano, con los 10 años de la presidencia de Insulza, disculpe, y además es más fácil que el poder económico en Honduras llegue a tocar a los intereses de las personas que ocupan los puestos de importancia en la OEA, no así las Naciones Unidas, es más autónoma de la región. Entonces, es por eso que es importante que sea la ONU que lo haga y no la OEA. ¿Y crees que todavía hay posibilidades, Nicolás? ¿Tú crees que este caso en particular logre levantar nuevamente esa intensidad de la demanda ciudadana por una instalación de una versión CICIC más allá de esta oferta de la OEA? ¿O podríamos pensar que es un tema perdido en Honduras? No, no es un tema perdido en Honduras de ninguna manera. El pueblo hondureño ya es demasiado inteligente como para aceptar una comisión a medias de parte de la OEA. Lo que quieren es lo que pasó en Guatemala. Quieren replicar el ejemplo de Guatemala. Y la CICIC va a continuar en Guatemala y se va a extender en Honduras. Yo apostaría en eso. Ahora, tú me mencionabas este abogado que acaba de contratar la familia Rosenthal en Estados Unidos. ¿Tú tienes alguna información sobre él? Apenas hace un par de días ya el jefe de la familia, del clan Rosenthal, había anunciado que ya tenía un abogado allá. Cuéntanos un poco cuáles son los antecedentes de esta persona. No sé mucho. Lo descubrí hoy por la mañana que supuestamente Ellen Dershowitz va a ser uno de los abogados defensores del señor Rosenthal en Estados Unidos. No hay mejor abogado. Es un abogado de una reputación impecable. En Estados Unidos no es como en Guatemala. Un abogado hace una buena reputación defendiendo a los indefendibles. Él ha defendido a gente que se piensa muy culpable y después gana el caso por algún error en ley que comete el fiscal. Pero lo que me dice es que tiene miedo porque están contratando al mejor y más famoso abogado en Estados Unidos, que es Ellen Dershowitz. Es un abogado muy conocido por su trabajo en derechos civiles y todo lo demás. Y es experto en atacar los excesos de autoridad de parte del gobierno. Entonces, por ahí iría la cosa. Gracias, Nicolás. Vamos a irnos ahora a las redes sociales con Mario para que nos dé lectura a esos comentarios que están haciendo nuestros televidentes. Mario, por favor, adelante. Gracias, Carmen. Le hemos planteado a la audiencia qué opina acerca de todo esto que está ocurriendo en la vecina Honduras a propósito de la captura de este empresario Rosenthal y el cierre del Banco Continental en aquel país. Por ejemplo, Juan Cameoño en Facebook nos dice hay que saber con quién se hace negocios. Las apariencias engañan. También Eduardo Cifuentes nos comenta que nadie está sobre la ley. Les toca, Cacif, dice acá el televidente. Jaime Cabrera, que cualquiera puede estar en el tambo si se dedica a negocios sucios. Hugo López dice la Cicigen Honduras sería una opción. Están hundidos en la corrupción. José Luis López nos comenta en Honduras está la misma podredumbre que acá, pero ya tienen en trámite a funcionar una entidad como la Cicig contra los ladrones, comenta José Luis. Gonzalo Putul nos dice debemos de estar atentos con Guatemala en cuanto al Cacif y les decimos les toca. Brian Castillo también dice no sé por qué se me vino a la mente el Cacif. Manuel Cosa Jai y para cuándo los de Cacif. Y bueno, también Yuri Estorga comenta los gringos mandan en todos lados, pero si es por el bien del pueblo, está bien. Y finalmente Benjamín García hay que darles todo el peso de la ley de los corruptos. Elvis sí dice también le llegó su hora al nido de corruptos. Es parte de lo que ustedes están comentando en las redes sociales a propósito de lo que ocurre en la vecina Honduras. Volvemos contigo, Carmen. Muchas gracias, Mario. Pues es comprensible, ¿no, Nicolás? Acá, a raíz del caso La Línea, se empezó a decir lo que tú mencionabas en un principio que no solamente hay corruptos sino también corruptores. Y cuando se anunció que se iba a citar alrededor de 50 empresarios ligados a este caso y demás, mucha gente imaginó que iban a ser grandes empresarios. Sin embargo, hemos visto que son como empresarios medios, mucho coreano, mucho chino. Y eso ha generado como cierta desilusión. Ayer, leyendo los diarios de Nicaragua, se percibía cierto temor de que algunos empresarios también ligados al sistema financiero pudieran haber estado ligados a los Rosenthal. E imagino que acá en Guatemala podría haber esa misma preocupación, temor o más bien expectativa. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo quisiera responder algunos de los comentarios que se estaban leyendo ahí en Twitter. Yo creo que es lamentable ese tipo de comentarios, acusaciones contra CACIF, el sector privado organizado, sin alguna evidencia. Sin pruebas y evidencias. Créanme, si Estados Unidos tendría la prueba en contra de un gran empresario guatemalteco, ya hubiera caído. No lo pensaría dos veces. No, no, de hecho sirvería mucho para dar el ejemplo. Entonces, y Guatemala es un país que, bueno, el sector privado organizado se maneja bien, opera dentro de la ley. Como tú dijiste, todo el mundo esperaba que caieran los grandes empresarios. No los vamos a mencionar aquí, pero... ¿Por alguna razón no había esa expectativa? Sí, sí, pero es que no es así. Algunos podrían argumentar que, bueno, no es necesario que operen fuera de la ley porque tiene tanta influencia que la ley los favorece. Entonces, los que caen en este tipo de casos son el capital emergente, se llaman los nuevos empresarios que se dedican al comercio y cosas así. Pero, sin lugar a dudas, esta lucha contra la corrupción sí van a caer empresarios. Sí van a caer. Yo no dudo que empresarios en Guatemala tengan algunos vínculos empresariales con empresarios en Honduras porque así es el comercio. Claro, sobre todo con la transnacionalización y demás. Así es. Yo esperaría que el sector bancario en Guatemala, que es muy sólido, por cierto, se hubiera cuidado bien de no ser contaminado por lo que está pasando en Honduras. Y yo creo que va a ser así. Yo creo que va a ser así. La superintendencia de bancos cuida muy bien la solidez bancaria en Guatemala, en Guatemala, con todo lo que pasó. Con un presidente del Banco Central, lamentablemente, en la cárcel, por el caso Ix, hubo un intento de pánico bancario contra un importante banco en el país. Hace algunos años. Y no pasó nada. La intendencia de verificación especial está haciendo también un buen papel. Así es. Sí, en términos legales se menciona mucho que nos hace falta las modificaciones a la ley del secreto bancario, por ejemplo. Bueno, eso podría ser, pero la soledad bancaria hay en Guatemala. Hubo intentos de pánico bancario durante toda esta crisis política y no funcionó. ¿Cuáles dirías tú que serían las principales lecciones aprendidas de este caso? Sobre todo considerando que la familia Rosenthal tenía, pues, al parecer, la protección tanto de políticos como de empresarios, como ya lo hemos mencionado, como también de algunos militares activos en el ejército. Bueno, las lecciones aprendidas es no utilicen el sistema bancario estadounidense si lo van a hacer para, con fines o propósitos o medios corruptos. Eso, de plano. Ahora, aquí puede haber una consecuencia no intencionada negativa para Estados Unidos, que los corruptos empiecen a utilizar bancos chinos, por ejemplo, donde Estados Unidos no tiene ese alcance. Y en términos ya de mensaje también para los políticos que se dejan financiar, digamos. Es mejor se retiren de la política. Esto, como dicen aquí, apenas comienza. Entonces, yo creo que apenas comienza en Guatemala, apenas comienza en Honduras y apenas comienza en El Salvador. Yo creo que, por cierto, es un país que está más avanzado todavía que Guatemala en términos de la lucha contra la corrupción, pero no por mucho. Pero la gente ya ha pasado un punto de inflexión y se habla de una primavera centroamericana en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional. En esta primavera centroamericana también los propios narcotraficantes han tenido un rol particular, porque vemos que acá los cachiros en Honduras finalmente desearon retirarse de esas labores y me imagino que al mismo estilo de la Reina del Sur o posiblemente Bujairo Orellana u otros narcotraficantes que han sido extraditados estarán colaborando con las autoridades de Estados Unidos para ir desarmando todas estas redes del narcotráfico, con lo cual podríamos esperar todavía mucho más por ser piezas claves que podrían colaborar de manera directa en estos procesos de investigación. sin lugar a dudas vienen muchos más golpes, pero no van a desaparecer mientras existe la política de drogas de Estados Unidos no van a desaparecer los narcotraficantes y la misma política incentiva que existan narcotraficantes. ¿Cuánto tiempo más crees tú que nos podría llevar para poder evaluar los resultados de este cambio de estrategias en seguridad y combate al narcotráfico de Estados Unidos? Pasar de esta estrategia eminentemente policial y militar como yo mencionaba a esta estrategia eminentemente financiera porque finalmente se comprendió que el narcotráfico funciona como cualquier otra empresa la única diferencia es que está fuera de la ley es ilícita. Bueno, yo cuestionaría la premisa de tu pregunta de que la política se ha avanzado militar y policialmente. Recordemos que Al Capone cayó por evadir impuestos. El sistema hay muchas maneras de agarrar a los corruptos a los criminales y no siempre con una cuestión de policía y ladrones con pistolas y todo lo demás. Aunque sí había sido algo que se estuvo aplicando duramente en México este combate al narcotráfico a través de las fuerzas policiales y militares lo vimos en México bueno, en El Salvador fue de manera distinta porque el problema ya no era tanto narcotráfico tal vez narcomenudeo o las maras sirviendo como instrumento también de bandas del narcotráfico pero había sido eminentemente militar hoy vemos que eso ha cambiado no sé tú que conoces ese mundo de la seguridad como cuánto tiempo se lleva el poder evaluar una estrategia de combate en este caso al crimen organizado y al narcotráfico bueno se puede evaluar a 5 años a 10 años yo creo que si se evalúa fríamente la política de drogas de Estados Unidos de la manera que se ha combatido es un total fracaso se tiene que decir sin embargo eso no quiere decir que van a abandonar la política ahora no había entendido perdón bien tu pregunta anterior es México que ha luchado militarmente contra el narcotráfico también en Colombia se puede decir así pero lo hacen por alguna razón son tan poderosos es otro estado dentro de un estado y que amenaza existencialmente al estado mexicano que es un estado fuerte de un país grande no lo van a no lo van a permitir yo no veo que otra opción tenía México que darle una lucha frontal al narcotráfico a otro estado dentro de ese estado muchas gracias Nicolás por habernos acompañado por habernos ilustrado con tus comentarios a usted por habernos acompañado también esta mañana nos vamos ahora nuevamente a la mesa principal con Mario y con Carolina quienes tienen mucha más información de interés que no